El Servicio Nacional de Medicina Legal y conjuntamente con el personal técnico de la Policía Nacional han trabajado duramente en ejercer todos los procedimientos técnicos conjuntamente con Fiscalía. Un proceso interesante porque se les está devolviendo la dignidad. El proceso que conocemos desde el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses es desde el momento que ingresan los fetos y recién nacidos al Departamento de Medicina Legal. En ese instante, mediante las disposiciones de los señores fiscales, se realizan las autopsias médico-legales que corresponden, se toman las muestras, se esperan los resultados de los análisis de las muestras, se informan los fiscales de igual manera y el último proceso corresponde a este que es la inhumación. La base de datos de ADN está guardada en el banco de ADN. En un futuro, si es que hay alguien que los reclame, se podrá hacer el cotejo respectivo.